Te vi, me viste al principio, fue una broma Luego la verdad se asoma, intercambiamos sonrisas Pasó algún tiempo, poco menos de una hora Y por debajo de la mesa Tú te contó con mi bota Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Después de eso nos veíamos casi a diario Y nuestro amigo el calendario Nos dio cuatrocientas citas De tanto amarnos nos volvimos Dos extraños, no sé quién tomó y tu mano ¿Y tú dónde estoy ahorita? Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Pasando el tiempo analizando La ruptura, la aversión que tiene el luna No es la de Caperucita De tanto amarnos nos volvimos dos extraños No sé quién tomó y tu mano Ni tú dónde estoy ahorita Seguramente pa' la otra que nos veamos Repitamos lo de la primera cita Ja-la-la-la-la-la Escribo mensajes todas las noches Pero los borro Pa' quedar en visto Ese mal rato mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande Y abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá Y aquí donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelva Mi orgullo es muy grande De abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá Y aquí donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Este es el día más triste de mi vida Te siente aquí para darte la mala noticia Te siento que sería mejor para los dos Y volvernos a ver, por mis obligaciones Y el temernos que esconder Nos vimos aquí, diariamente Y ahora es nuestro último día juntos Déjame abrazarte una vez más Y cuando te marches, no volvides Quiero recordarte así Solo así Con un beso Y un adiós Nuestro amor no fue usted Y por mi culpa acabará No me acuses por favor Esto es algo que odio hacer No te dejaré de amar O no me duele terminar No te quiero ver llorar Dame un beso y dime adiós Pronto el tiempo pasará Aunque te extrañe Aunque te extrañe No volveré No volveré No me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los dos No te dejaré de amar Como me duele terminar Como me duele terminar No te quiero ver llorar Dame un beso y dime adiós No te dejaré de amar No te dejaré de amar No te dejaré de amar Aunque te extrañe No volveré No volveré No me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los dos No te dejaré de amar 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 Aunque te extrañe No volveré No volveré No me buscarás jamás No te dejaré de amar Tal vez sea mejor para los dos No te dejaré de amar No te dejaré de amar No te dejaré de amar Ya me mordí uno Y hoy ya no la busco Donde se las firmo Y hasta aquí llegó este asunto Ya me mordí el otro Porque estaba en serio Orgullo de sobra pa' su mala suerte Es algo que yo tengo En este perfil nos rogamos Y palabras tenemos Esta vez tendrá que conformarse Con solo el recuerdo Se va a quedar con las ganas De dormir en mi cama De despertar con aquellos besitos Como se los daba Se va a quedar creyendo Porque yo ya no quiero Eso le pasa por andar jugándole al Y yo no puedo No es por acá Pero aquí siempre te pruebas Siempre vuelven a pedir más Y se va a quedar con las ganas De dormir en mi cama De despertar con aquellos besitos Como se los daba Se va a quedar creyendo Porque yo ya no quiero Porque yo ya no quiero Eso le pasa por andar jugándole al Y yo las puedo No es por acá Pero aquí siempre te pruebas Siempre vuelven a pedir más En mi mente estás Como una adicción Que se siente dulce, tierna y natural Pasas el umbral De mi intimidad Y llegas hasta el fondo De cada rincón Me tienes aquí Como quieras tú Pero si desplazas a mi soledad Me vas atrapando En mi mente estás Palpitando a miel Y verte a mi lado Mi necesidad Dejarte ir O decir adiós Es morir en vida Es negarme a mí Que mi libertad Se termina en pie Y sentirte cerca de nuevo O saber Que te estoy a mano Tú Y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente en ti Tú Mi locura tú Me atas a tu cuerpo No me dejas ir Tú Adherido a ti Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas como un huracán Tú Total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza y mi talismal Tú Siliente y sutil Entre cada átomo Entre cada célula Entre cada célula Vives tú Vas creciendo en mí Es inevitable Es inevitable Tu amor mirada Soy tan vulnerable Desprendes la luz De cada palabra Te has vuelto mi espada Tras cada batalla Descubrí el amor Al llegar a ti Y caigo de nuevo En esta conclusión Que te estoy a mano Hoy Dice Tú Y de nuevo tú Dejas que naufrague Justamente en ti Tú Mi locura tú Me atas a tu cuerpo No me dejas ir Tú Adherido a ti Entre cada átomo Entre cada célula Y es que has hecho de mí Lo que tú quieres Lo que anhelas Lo que has deseado A tu cuerpo A tus ganas A tus antojos A tu cuerpo Tú me has moldeado Y en todo Vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas Como un huracán Tú Total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza Y mi talismán Tú Silente y sutil Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Que te va mi hueregas Quisiera volver a ser la misma de siempre Y quisiera pensar que no he cambiado en nada Y es mentira, tú me jodiste la vida Y me perdí por tanto tiempo Me encontré y ya no me suelto Hoy quiero gritarle a cuatro vientos Te lo agradezco Diciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira y este honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Lograste lo que logran las cobardes Y que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedé lo grande No pienso ni dedicarte a ni una rola de despecho Yo quise mejor echarle limón y sal a este pecho Y la herida se borró como sabía Te lo agradezco Te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira y este honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Lo agradezco Lo agradezco Lo que logran las cobardes Que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedé lo grande Y tú que decías Y tú que decías que no Podría vivir sin ti Y buscas cualquier razón Pa' andar hablando de mí Ay, amor Qué ganas de joderme el corazón Y te lo agradezco Y te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira y este honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Lograste lo que logran las cobardes Que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedé lo grande Que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedé lo grande Ay, a ti te valió madre Tengo que irme porque me siento muy triste Aquí no hay nada, esta historia se acabó Te dejo libre, fuiste tú la que perdiste No es tan sencillo encontrarse un gran amor Te dejo libre, aunque en verdad no quiero irme Algo me frena, pero sé que no es amor Te la acostumbré a todo lo que me diste Si aloquecer es lo mejor para los dos Ni me debes ni te dejo Si acabo, nada es eterno Buena suerte con tu gran amor Que te salga bien tu nuevo intento Para que no vuelvas con el corazón abierto Ni me debes ni te dejo 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 Ni me debes ni te debo, se acabó nada en ese eterno Buena suerte con tu nuevo amor Que te salga bien tu nuevo intento Para que no vuelvas con el corazón abierto Ni me debes ni te debo, se acabó nada en ese eterno Buena suerte con tu nuevo amor Gracias por lo malo y por lo bueno Y que quede claro por si algún día nos vemos Ay, ni me debes ni te debo 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 Si yo te tengo a ti, ¿qué me podría faltar? Si tú estás aquí, es que me gustas toda Me gustas para siempre, no creas que por un rato Me traes enamorado ¿Qué más puedo pedir si yo te tengo a ti? ¿Qué más puedo pedir si tú me haces feliz? ¿Qué me podría faltar si tú eres mi todo? Y voy a confesarte que tú me traes bien loco Y si me vuelvo a enamorar de tu boquita y de tu carita hermosa Me gustan tus sentimientos como quieran A los míos se acomodan ¿Y qué más puedo pedir si te tengo para ti? ¿Y qué nos podría faltar? Si tú y yo somos felices Si me vuelvo a enamorar de tu boquita y de tu carita hermosa Me gustan tus sentimientos como quieran A los míos se acomodan ¿Y qué más puedo pedir si te tengo para mí? ¿Y qué nos podría faltar? ¿Y qué nos podría faltar si tú y yo somos felices? Y si me vuelvo a enamorar de tu boquita y de tu carita hermosa Me gustan tus sentimientos como quieran A los míos se acomodan ¿Y qué más puedo pedir si te tengo para mí? ¿Y qué nos podría faltar? Si tú y yo somos felices Si tú y yo somos felices Si tú y yo somos felices Muy hermosa y seriecita que te miras Pero eres peligrosa y traicionera Eso nunca es de subir a tus historias Eso tuve que aprenderlo a mi manera Poco a poco me enredaste con problemas Y en mil pedos que a nadie se le desean El mirarte desde lejos, qué bonito Conocerte la verdad Si da vergüenza No es que sea mala persona Simplemente no eres buena Te ofrecí mi corazón Y te pasaste de culera Por favor, por favor, ya no me llames ¿Cómo le haces? Para seguir apareciéndote en tantos lugares Por tu santa madre te suplico Sé feliz Sé feliz Y a mí deja de chingarme No es que sea mala persona No es que seas mala persona Simplemente no eres buena Te ofrecí mi corazón Te ofrecí mi corazón Y te pasaste de culera Por favor, ya no me llames Ni menos cuando andas borracha Me caga No pienses que somos Iguales por nada Déjate ya de pendejadas Y aunque me pagaras Voy a regresar Y ya no me mandes videos Ni dejes comentarios en mis memorias sociales Ya te bloqueé de todos lados No sé cómo le haces Para seguir apareciéndote en tantos lugares Por tu santa madre te suplico Sé feliz Y a mí deja de chingarme Y ya no me mandes Voy a hacer cuenta que no existís Voy a hacer cuenta que no existís Pude vivir tu vida que un día me viste Ya lo ves cuando se equivocan Y es mejor que otros caminos sigamos Y que esta despedida sea por el de todos De no tener algún modo para vivir sin ti Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Y aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje es en boleto En la distancia siempre tú serás Mi eterno amor secreto Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Y aunque no te vuelva a ver Y quiero que sepas que haré Por ti mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre será Eterno amor secreto Con todo el respeto para una de las más grandes Y con mucho cariño Y yo te di todo mi amor y más Y tú no reconoces ni lo que es amar Y yo me puse dispuesto a tus pies Porque tan solo con desprecio me has pagado Pero ahora ve Que si una vez dije que te amaba Hoy me arde el dolor Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé estaba loco Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba Yo no lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Fierro Fierro Y yo, sé que algún día tú volverás Y tú, de todo te arrepentirás Y yo, estuve dispuesto a tus pies Y tan solo con la expresión me has pagado, pero ahora ve Que si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loco Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba, yo no lo vuelvo a seguir Ese error es cosa de ayer No voy a estar bien Sin tus ojos mirando los míos no voy a poder Sin la brújula de tus cariños me voy a perder Y con un corazón sin latidos extrañándote No voy a estar bien Es verdad que me mata la angustia y me quema la piel Si me queda una vida sin ti no la quiero tener Sin tu amor Sin tu amor ya no encuentro el sentido de amar otra vez Necesito encontrarte Necesito encontrarte Para que no me sigas fixeando y no poder besarte Para que el corazón no se rinda y no deje de amarte Eh, 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 eh Quiero recuperarte Necesito encontrarte Porque tú te quedaste con todo lo que ayer era mío Mis canciones, mil besos, mis sueños, los tengo perdidos Ya no aguanto el castigo La mitad de mi alma Se ha quedado contigo Música Necesito encontrarte Para que no me sigas fixeando y no poder besarte Para que el corazón no se rinda y no deje de amarte Eh, 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 eh Quiero recuperarte Necesito encontrarte Porque tú te quedaste con todo lo que ayer era mío Mi canción Mis canciones, mis besos, mis sueños, los tengo perdidos Ya no aguanto el castigo La mitad de mi alma Se ha quedado contigo Se ha quedado contigo Música Música Pásame el tip Porque aunque no lo quiera aún Te sigo amando Música Se me complica dejar de pensar en ti Tantos detalles Tantos detalles No son fácil Olvidarlos Sigue de terco mi dolido corazón Mientras mi mente Sigue buscando una forma de lograr Tantos detalles Música Música Y al intentarlos se empeora la situación Música No me permite caminar hacia adelante Música 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 Que traían tus labios Cuando me besabas Que traían tus ojos Cuando me mirabas, que tenía ese cuerpo que yo acariciaba Parece que ya se apoderó y hasta dejó mi alma embrujada Sigue de terco mi dolido corazón, mientras mi mente Sigue buscando una forma de lograr de mi arrancarte Y al intentarlo se empeora la situación No me permite caminar hacia adelante Que traían tus labios cuando me besabas Que traían tus ojos cuando me mirabas Que tenía ese cuerpo que yo acariciaba Parece que ya se apoderó y hasta dejó mi alma embrujada Tal vez hoy hay otro camino que debemos caminar Y quién sabe bien cómo serán las cosas al final Pero da igual, se cerrarán ahora el telón y ya no se abrirán Pero da igual, maneras, sé muy bien que dolerán Se intentó, pero somos humanos Dijimos por siempre, pero duró solo un rato Tú y yo, un día fuimos todos Pero hoy somos la música que suena de forma Tal vez sí, eso es lo que seremos para los demás Tan solo una canción que nadie escucha pero que ahí está Si esto es así, está bien por mí Porque pocas historias terminan así Dejando una huella, una canción, un souvenir Se intentó, pero somos humanos Se intentó, pero somos humanos Dijimos por siempre, pero duró solo un rato Tú y yo, un día fuimos todos Y ahora somos la música que suena de forma Y ahora somos la música que suena de forma Suena de forma Para ti no fue suficiente aunque te lo di todo Ya me cansó buscarte y no encontrarte un modo Y lo que digan tus amigas es quizá el demonio Un amor como el mío Aún no existe otro Nomás por eso hoy me voy a emborrachar Y más a gusto porque ahora ya no estás Y no me importa lo que digan las personas de mi vida Indispensable No me importa lo que digan las cosas de mi vida No me importa lo que digan las cosas de mi vida Indispensable No me importa lo que digan las cosas de mi vida No me importa lo que digan las cosas de mi vida No me importa lo que digan las cosas de mi vida No me importa lo que digan las cosas de mi vida Y me importa lo que digan las cosas de mi vida No sé qué está pasándole, ya no me ha querido hablar Me siento diferente, no la entiendo, es la verdad Me mira con coraje y no sé Será que solo extraño su antigua forma de ser La busco y lo intento, pero no hayo más que hacer Hasta me han dado celos el no poderla comprender Será que alguien más allá llegó O no sé, tal vez será que de mí ella se enfadó Y yo quisiera ser perfecto para ella Que me hiciera a su manera y que me diera Una pista para ser más que perfecto Que no hubiera ni un defecto, que no buscara pretexto Que a mis besos se rindiera por placer Y que me mirara totalmente enamorada Que a mis brazos se entregara y me abrazara fuertemente Cuando toque mi piel La busco y lo intento, pero no hayo más que hacer Hasta me han dado celos el no poderla comprender Será que alguien más allá llegó O no sé, tal vez será que de mí ella se enfadó Y yo quisiera ser perfecto para ella Que me hiciera a su manera y que me diera Una pista para ser más que perfecto Que no hubiera ni un defecto Que no buscara pretextos Y a mis besos se rindiera por placer Que me mirara totalmente enamorada Y a mis brazos se entregara Me abrazara fuertemente Tan lento que mi piel ¿Qué voy a hacer? Si soy halcón ¡Arriba hermosillo! ¡Vamos! ¡Vamos! Porque aceptaste mi querer Mi vida desde este momento te empiezo a amar No tengo ojos para mirar otro cuerpo Que no sea el tuyo, te voy a adorar En eso del amor yo soy sincero nunca En eso del corazón a media En eso del corazón completo Al que por completo me lo quiere dar Y yo te voy a besar Poco a poquito Ay, yo te voy a adorar Poco a poquito Ay, yo te voy a tocar Poco a poquito Ay, que amo nuestro amor y esta unión Y como dice mi viejo copo cari ¡Qué cosa! ¡Ahora! 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 Desde mi querer en mi vida Desde este momento te empiezo a amar No tengo ojos para mirar otro cuerpo Y porque no sea el tuyo, te voy a adorar En eso del amor yo soy sincero nunca Entrego el corazón a media Y en el entrego el corazón completo Al que por completo me lo quiere dar Y te voy a besar Poco a poquito Y te voy a adorar Poco a poquito Yo te voy a tocar Poco a poquito Y como nuestro amor ya está unido ¡Cuidado! Pa' que sepa como ruge el león Así nos va a comprar Puro el golpe ¡Va de nuevo! Y yo te voy a besar Poco a poquito Ay, yo te voy a adorar Poco a poquito Ay, yo te voy a tocar Poco a poquito Ay, que amo nuestro amor y esta unión ¡Sí! ¡Ahora! Ay, no me vas a comprar Soy yo ¿Cómo estás tú? No podía dormir Estoy muy solo, solo, solo Y tal vez También muy sola estés Y me puedas invitar Sé Es muy tarde Te desperté Te quería decir, 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 decir Ya sin ti No puedo vivir Es mejor morir de amor Yeah, yo te voy a dejar Yeah, yo te voy a dejar Yeah, yo te voy a dejar Jamás te olvidar Jamás te olvidaré Mirando al cielo estoy Y me levanto Y me levanta tu cariño Y quiero saber Que esta noche no estaré conmigo Solo llame Solo llame Para saber Para saber Si estaba sola Y si estaba en ti Y si estaba en ti Por favor Que me he equivocado Adiós Dios Con solo oír tu voz Me siento tan feliz Y te amo Te amo tanto Oh, 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 oh Si alguna vez Me quieres ver a mí Solo tienes que llamar Yeah, 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 yeah Dice »Titú druan, tutiruerua? Por eso te llamar Mi amor, perdón Tan mas te olvidaré Ya no�ись y yo no estoy Y me hace falta tu cariño Y quiero saber Que esta noche no estaré contigo Solo llamé Para saber Si estaba sola Y si está él Di por favor En equivocado Solo llamé Para saber Si estaba sola Y si está él Di por favor Que me equivocaron Te vi me viste al principio fue una broma Luego la verdad se asoma Intercambiamos sonrisas Pasó algún tiempo Poco menos de una hora Y por debajo de la mesa Tú te contó con mi bota Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Ya laboraba el desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio Pero hicimos lo que se nos dio la gana Después de eso nos veíamos casi a diario Y nuestro amigo el calendario Nos dio cuatrocientas citas De tanto amarnos De tanto amarnos nos volvimos Dos extraños No sé quién tomó y tú mal Y tú dónde estoy ahorita Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Yeah 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 Pasando el tiempo analizando la ruptura La versión que tiene el luna No es la de Caperucita De tanto amarnos nos volvimos dos extraños No sé quién tomó y tú mal Ni tú dónde estoy ahorita Seguramente pa' la otra que nos veamos Repitamos lo de la primera cita Y tú Y tú Y tú Y tú Y tú Y tú Te escribo mensajes todas las noches Pero los borro Pa' quedar en listo ese mal rato mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande Mi orgullo es tan grande Y abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Mi orgullo es muy grande Y abajo me pesa Y abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le revuelvas Hacernos saber, por mis obligaciones y el temernos de esconder Nos vimos aquí, diariamente Y ahora es nuestro último día juntos Déjame abrazarte una vez más Y cuando te marches, no volvides Quiero recordarte así, solo así Con un beso y un adiós Nuestro amor no puede ser Y por mi culpa acabará No me acuses por favor Esto es algo que odio hacer No te dejaré de amar No me duele terminar No te quiero ver llorar Dame un beso y dime adiós Pronto el tiempo pasará Aunque te extrañe No volveré No volveré No me buscarás jamás Tal vez sea mejor Tal vez sea mejor para los dos Música No te dejaré de amar Cómo me duele terminar No te quiero ver llorar Dame un beso y dime adoro Aunque te extrañe, no volveré No me buscarás jamás Tal vez ya me fue para los dos Aunque te extrañe, no volveré No me buscarás jamás Tal vez ya me fue para los dos Aunque te extrañe, no volveré Nueva, envidia Quir lätzen Ya me mordí uno Y hoy ya no la busco Donde se las firmo Y hasta aquí llegó este asunto Ya me mordí el otro Porque estaba en serio Orgullo de sobra pa' su mala suerte Es algo que yo tengo En este perfil nos rogamos Y palabras tenemos Esta vez tendrá que conformarse Con solo el recuerdo Se va a quedar con las ganas De dormir en mi cama De despertar con aquellos besitos Como se los daba Se va a quedar Te riendo Porque yo Ya no quiero Eso le pasa Por andar jugándole al Y yo no puedo No es por acá Pero aquí siempre te pruebas Siempre vuelven a pedir más Y se va a quedar Con las ganas De dormir En mi cama De despertar con aquellos besitos Como se los daba Como se los daba Se va a quedar En mi mente estás Como una adicción Que se siente dulce, tierna y natural Pasas el umbral De mi intimidad Y llegas hasta el fondo De cada rincón Me tienes aquí Como quieres tú Y si desplazas a mi soledad Me vas atrapando En mi mente estás Palpitando a miel Y verte a mi lado Mi necesidad Dejarte ir O decir adiós Es morir en vida Es negarme a mí Que mi libertad Se termine en pie Y sentirte cerca de nuevo Saber que te estoy amando Tú Y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente en ti Tú Mi locura tú Me atas a tu cuerpo No me dejas ir Tú Adherido a ti Entre cada Entre cada célula Vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas como un huracán Tú Total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza Y mi tal esmalto Siliente y sutil Entre cada Entre cada célula Entre cada célula Vives tú Vas creciendo en mí Es inevitable Tu amor mirada Soy tan vulnerable Desprendes la luz De cada palabra Te has vuelto mi espada Tras cada batalla Descubrí el amor Al llegar a ti Y caigo de nuevo En esta conclusión Que te estoy amando Hoy Dice Tú Y de nuevo tú Dejas que naufrague Justamente en ti Tú Mi locura Tú Me atas a tu cuerpo No me dejas ir Tú Adherido a ti Entre cada Tomón Entre cada Célula Y es que has hecho De mí Lo que tú quieres Lo que anheles Lo que has deseado A tu cuerpo A tus gana A tus antojos A tu cuerpo Tú me has moldeado Y en todo Vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas Como un huracán Tú Total y pleno tú Te has vuelto Mi fuerza Y mi talismán Tanto Silente y sutil Entre cada Tomón Entre cada Célula Vives Tú 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 Tigre Tú Que vienes y 오� effects Tú 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 Quisiera volver a ser La misma de siempre Y quisiera pensar que no He cambiado en nada Y es mentira Tú me jodiste la vida Y me perdí por tanto tiempo Me encontré y ya no me suelto Hoy quiero gritarle a cuatro vientos Te lo agradezco Diciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira y este honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Lograste lo que logran las cobardes Y que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedé lo grande No pienso ni dedicarte Ni una rola de despecho Yo quise mejor echarle Limón y sal a este pecho Y la herida Se borró como sabía Te lo agradezco Hiciste lo que logran las cobardes Tu amor fue de mentira y este honesto Y al final ni te lo merecías Se lo agradezco Lo que logran las cobardes Que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedé lo grande Y tú que decías que no Podría vivir sin ti Y buscas cualquier razón Pa' andar hablando de mí Ay, amor Qué ganas de joderme el corazón Y te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira y este honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Lograste lo que logran las cobardes Que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedé lo grande Te viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedé lo grande Ay, a ti te valió madre Tengo que irme porque me siento muy triste Aquí no hay nada, esta historia se acabó Te dejo libre, fuiste tú la que perdiste No es tan sencillo encontrarse un gran amor Te dejo libre, aunque en verdad no quiero irme Algo me frena, pero sé que no es amor Te la acostumbré a todo lo que me diste Si aloquecer es lo mejor para los dos Ni me debes ni te dejo Si acabo, nada es eterno Buena suerte con tu gran amor Gracias por lo malo y por lo bueno Y que quede claro por si algún día nos vemos Ni me debes ni te dejo Ni me debes ni te dejo Ni me debes ni te dejo Si acabo, nada es eterno Si acabo, nada es eterno Para que no vuelvas con el corazón abierto Ni me debes ni te dejo Si acabo, nada es eterno Buena suerte con tu nuevo amor Gracias por lo malo y por lo bueno Y que quede claro por si algún día nos vemos Ay, ni me debes ni te dejo Ni me debes ni te dejo Ni me debes ni te dejo Moi, mi amor Si yo te tengo a ti, ¿qué me podría faltar si tú estás aquí? Es que me gustas toda, me gustas para siempre. ¿No creas que por un rato me traes enamorado? ¿Qué más puedo pedir si yo te tengo a ti? ¿Qué más puedo pedir si tú me haces feliz? ¿Qué me podría faltar si tú eres mi todo? Y voy a confesarte que tú me traes bien loco. Y si me vuelvo a enamorar de tu boquita y de tu carita hermosa, Me gustan tus sentimientos como quieran, a los míos se acomodan ¿Y qué más puedo pedir si te tengo para ti? ¿Y qué nos podría faltar? Si tú y yo somos felices Si me vuelvo a enamorar de tu boquita y de tu carita hermosa, Me gustan tus sentimientos como quieran, a los míos se acomodan ¿Y qué más puedo pedir si te tengo para mí? ¿Y qué nos podría faltar? ¿Y qué nos podría faltar si tú y yo somos felices? Y si me vuelvo a enamorar de tu boquita y de tu carita hermosa, Me gustan tus sentimientos como quieran, a los míos se acomodan ¿Y qué más puedo pedir si te tengo para mí? ¿Y qué más puedo pedir si te tengo para ti? ¿Y qué más puedo pedir si te tengo para mí? ¿Y qué más puedo pedir si te tengo para mí? ¡Sí, tú y yo somos felices! ¡Sí, tú y yo somos felices! Somos felices Eso tuve que aprenderlo a mi manera Poco a poco me enredaste con problemas Y en mil pedos que a nadie se le desean El mirarte desde lejos, qué bonito Conocerte la verdad, si da vergüenza No es que seas mala persona Simplemente no eres buena Te ofrecí mi corazón y te pasaste de culera Por favor ya no me llames Ni menos cuando andas borracha Me caga, no pienses que somos iguales por nada Dejate ya de pendejadas Y aunque me pagaras vuelvo a regresar Ya no me mandes videos Ni dejes comentarios en mis memorias sociales Ya te bloqueé de todos lados No sé cómo le haces Para seguir apareciéndote en tantos lugares Por tu santa madre Te suplico No sé feliz Y a mí deja de chingarme No es que seas mala persona Simplemente no eres buena Te ofrecí mi corazón Te ofrecí mi corazón y te pasaste de culera Por favor ya no me llames Y menos cuando andas borracha Me caga, no pienses que somos iguales por nada Dejate ya no me llames Dejate ya de pendejadas Y aunque me pagaras voy a regresar Ya no me mandes videos Ni dejes comentarios en mis memorias sociales Ya te bloqueé de todos lados No sé cómo le haces Para seguir apareciéndote en tantos lugares Por tu santa madre Por tu santa madre Te suplico Sé feliz Y a mí deja de chingarme Y sale Y sale No la traíamos contemplada Para ver cómo nos sale Compa Dice Voy a hacer Cuenta que no existís Oh, de mí Olvida que un día me viste Cuenta que un día me viste Ya lo ves Cuando se equivocan Y es mejor Otros caminos sigamos Y que esta despedida Sea por el de todos No puede haber algún modo Para vivir sin motivo Te juro que nadie más Te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Y aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas Quiere Por ti Mi viaje es en boleto Y en la distancia Siempre tú serás Mi eterno amor secreto Te juro que nadie más Te amará como yo Más hoy Más hoy Por ti mi pecho arde Más hoy Por ti mi pecho arde Y quiero que sepas Quiero que sepas Por ti Mi viaje sin boleto Mi viaje sin boleto Mi viaje sin boleto Y en la distancia Siempre será Mi eterno amor secreto Con placer Con placer Con placer La petición Más hoy La petición compadre Dice Viva Con todo el respeto Para una de las más grandes Y con mucho cariño Dice Y yo, te di todo mi amor y más Y tú, no reconoces ni lo que es amar Y yo, me puse dispuesto a tus pies Y tan solo con desprecio me has pagado Pero ahora ve, que si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba Hoy no sé lo que pensé, estaba loco Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba Yo no lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Y yo, sé que algún día tú volverás Y tú, de todo te arrepentirás Y yo, estuve dispuesto a tus pies Y tan solo con desprecio me has pagado Pero ahora ve, que si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé, estaba loco Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba Yo no lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Selena for life No voy a estar bien Sin tus ojos mirando Sin tus ojos mirando los míos no voy a poder Sin la brújula de tus cariños me voy a perder Y con un corazón sin latidos extrañándote No voy a estar bien Es verdad que me mata la angustia y me quema la piel Si me queda una vida sin ti no la quiero tener Sin tu amor ya no encuentro el sentido de amar otra vez Necesito encontrarte Para que no me sigas fixeando y no poder besarte Para que el corazón no se rinda y no deje de amarte Quiero recuperarte Necesito encontrarte Porque tú te quedaste con todo lo que ayer era mío Mis canciones, mis besos, mis sueños, los tengo perdidos Ya no aguanto el castigo La mitad de mi alma Se ha quedado contigo Música Música Necesito encontrarte Para que no me sigas fixiando Y no poder besarte Para que el corazón no se rinda Y no deje de amarte Quiero recuperarte Necesito encontrarte Porque tú te quedaste Con todo lo que llere a mí Mis canciones, mis besos, mis sueños Los tengo perdidos Ya no aguanto el castigo La mitad de mi alma Se ha quedado contigo ¿Cómo le hiciste para que ya no te importe Todo este amor? Pásame el tip Porque aunque no lo quiera aún Te sigo amando Se me complica dejar de pensar en ti Tantos detalles no son fácil olvidarlos Sigue de terco mi dolido corazón Mientras mi mente Sigue buscando una forma de lograr De mi arrancarte Y al intentarlo se empeora la situación No me permite caminar hacia adelante ¿Qué traía en tus labios cuando me besabas? ¿Qué traía en tus ojos cuando me mirabas? ¿Qué tenía ese cuerpo que yo acariciaba? Parece que ya se apoderó Y hasta dejó Mi alma embrujada Sigue de terco mi dolido corazón Mientras mi mente Sigue buscando una forma de lograr De mi arrancarte Y al intentarlo se empeora la situación No me permite caminar hacia adelante ¿Qué traía en tus labios cuando me besabas? ¿Qué traía en tus ojos cuando me mirabas? ¿Qué tenía ese cuerpo que yo acariciaba? Parece que ya se apoderó Y hasta dejó Mi alma embrujada Tal vez hoy hay otro camino que debemos caminar Y quien sabe bien cómo será Las cosas al final Pero da igual Se cerrará Ahora el telón Y ya no se abrirá Pero de igual manera Eso es muy bien Que dolerá Se intentó Pero somos un más Dijimos por siempre Pero duro Solo un rato Tú y yo Un día fuimos todos Pero hoy somos la música que suena de forma Tal vez sí Eso es lo que seremos para los demás Tan solo una canción Que nadie escucha Pero que ahí está Si esto es así Está bien por mí Porque pocas historias terminan así Dejando una huella, una canción, un souvenir Se intentó Pero somos humanos Dijimos por siempre Pero duro Solo un rato Tú y yo Un día fuimos todos Y ahora somos la música que suena de forma Y ahora somos la música que suena de forma Suena de forma Para ti no fue suficiente Aunque te lo di todo Ya me cansó buscarte Y no encontrar tu modo Y lo que digan tus amigas Es quizá el demonio Un amor como el mío Aún no existe otro Nomás por eso hoy me voy a emborrachar Y más a gusto porque ahora ya no estás Y no me importa Y no me importa lo que digan las personas de mi vida Indispensable Te creías pero nunca fuiste mía Como porque lloraría Con un buen trago de tequila Se me va a cerrar la herida Ya no me sigas tirando No te queda el papelito De la que me está olvidando Ya no me importa si te quedas O te vas, ni modo No falta quien me quiera Y quien me siga el rollo Nomás por eso hoy me voy a emborrar Más a gusto porque ahora ya no estás Y no me importa lo que digan las personas de mi vida Que indispensable te creías Pero nunca fuiste mía Como porque lloraría Con un buen trago de tequila Se me va a cerrar la herida Ya no me sigas tirando No te queda el papelito De la que me está olvidando Ya no me importa si te quedas O te vas, ni modo No falta quien me quiera Y quien me siga el rollo Y se llama cuando toque mi piel viejo Pa' que sepa como roja el león Dice Echale compa roja No se que está pasando Ya no me ha querido hablar Me siento diferente No la entiendo Es la verdad Me mira con coraje y no sé ¿Será que solo extraño su antigua forma de ser? La busco y lo intento Pero no hayo más que hacer Hasta me han dado celos El no poderla comprender ¿Será que alguien más allá llegó? O no sé, tal vez Será que de mí ella se enfadó Y yo quisiera ser perfecto Para ella Que me hiciera su manera Y que me diera Una pista para ser más que perfecto Que no hubiera ni un defecto Que no buscara pretexto Que a mis besos Se rindiera por placer Y que me mirara Totalmente enamorada Que a mis brazos se entregara Y me abrazara fuertemente Cuando toque mi piel La busco y lo intento Pero no hayo más que hacer Está me han dado celos No poderla comprender ¿Será que alguien más allá llegó? O no sé, tal vez Será que de mí ella se enfadó Y yo quisiera ser perfecto Para ella Que me hiciera su manera Y que me diera una pista Para ser más que perfecto Que no hubiera ni un defecto Que no buscara pretextos Y a mis besos Se rindiera por placer Que me mirara Totalmente enamorada Y a mis brazos se entregara Me abrazara fuertemente No toque mi piel No toque mi piel Y al con ¡Arriba hermosilla! ¡Porque aceptaste mi querer! Mi vida desde este momento te empiezo a amar No te dejo para mirar otro cuerpo que no sé Tú y yo te voy a adorar En eso del amor yo soy sincero nunca Vente con el corazón a mediar Vente con el corazón completo Alguien por completo me lo quiere dar Y yo te voy a besar Poco a poquito Ay yo te voy a adorar Poco a poquito Ay yo te voy a tocar Poco a poquito Al cabo nuestro amor ya está muneo Y como dice mi viejo copo Karim ¿Qué cosa? ¡Ahora! Desde mi querer y mi vida desde este momento te empiezo a amar No tengo pues para mirar otro cuerpo que no sé Tú y yo te voy a adorar En eso del amor yo soy sincero nunca Vente con el corazón a mediar Y yo le entrego el corazón completo Alguien por completo me lo quiere dar Y te voy a besar Poco a poquito Te voy a adorar Poco a poquito Yo te voy a tocar Poco a poquito Al cabo nuestro amor ya está muneo ¡Cuidado! Pa' que sepa como ruge el viol Así lo va compadre Puro el cuerpo ¡Por de nuevo! Y yo te voy a besar Poco a poquito Y yo te voy a adorar Poco a poquito Y yo te voy a tocar Poco a poquito Al cabo nuestro amor ya está muneo ¡Sí! 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 Ahí nomás compadre Soy yo Soy yo Como estás tú Como estás tú No podía dormir Estoy muy solo Solo, solo, solo Y tal vez También muy sola estés Y me puedas invitar Y me puedas invitar Es mejor morir de amor Por eso, solo, solo o könnte Mi amor, tu perdón, jamás te olvidaré Mirando al cielo estoy y me levanta tu cariño Y quiero saber Que esa noche me estaré conmigo Solo llamé para saber si estaba sola Y si estaré, di por favor que me he equivocado Adiós, con solo oír tu voz Me siento tan feliz Y te amo, te amo tanto Si alguna vez me quieres ver a mí Solo tienes que llamar Dice Por eso te llamé Mi amor, perdón, jamás te olvidaré Mirando al cielo estoy y me hace falta tu cariño Y quiero saber Que esta noche me estaré conmigo Ah, solo llamé para saber si estaba sola Ah, solo llamé para saber si estaba sola Ah, solo llamé para saber si estaba sola Y si está él, di por favor que me he equivocado